Luces, Cámara, Acción Hemos arribado a Florencia, la capital mundial del renacentismo, la cuna de gloriosos creadores del arte y el pensamiento excelso, quienes cual semillas silvestres brotaron sobre las bucólicas colinas toscanas. Hasta aquí nos trae hoy Simona, quien fue nuestra anfitriona en San Casiano tras un recorrido por entre pueblos y paisajes de la región toscana, segura ella de dejarnos en las mejores manos. Buongiorno, Buongiorno, bienvenuti, bienvenuti. Gracias, de Colombia. Estamos muy agradados de estar contigo. Anche yo, anche yo. Allora si, si, si. Ci está, ahora ci está. Es por eso, porque si no me explicaban. No, porque es la strada, la que se collega, el galluzzo con Scandici, que es chiusa. Filippo, abogado y voluntario consagrado a las causas en favor de los derechos humanos, nos recibe con una gran sonrisa entre sus labios. Instalados en su apartamento, Filippo nos conduce ante un enorme mapa mundi que adorna su estudio. En este, señala dónde estamos ubicados. Yo le refiero sobre nuestro país y la región de donde provenimos. Filippo menciona con especial interés a Etiopía, el país de sus amores, al que ama tanto como a su propia patria. El arte renacentista y la arquitectura emergen por cada rincón de la magnífica Florencia. También se trata de un destino gastronómico que cuenta con sus propias exquisiteces, con denominación de origen, y alguno de cuyos platos Filippo defiende a capa y espada. Y no solo eso. Filippo, como buen italiano, prepara como todo un chef lo que está dispuesto a demostrarlo en su cocina. Ante el desafío toscano, sugiero a Ana Julia que ni de fundas puede quedar atrás, por lo que le propongo que se prepare con un imperdible patojo, perfecto para estas ocasiones, los aborrajados. C'è solo a Firenze. Solo a Firenze. Se vai a Venezia domani e ti chiedi la pizza maialona, ti s'arrabbiano. Perché maialona è una parola. Muy orgulloso, Filippo, de su pizza. Fierdense. De Florencia. Se inicia así, en la Mula del Lomo, un inedito desafío gastronómico entre Italia y Colombia, y un encuentro intercultural y de amistad cuyo escenario es la propia ciudad de Miguel Ángel, y el epicentro mismo de ese desafío, la cocina de Filippo. Tiburcia, nuestra Mula, apuesta a ganar. Aunque estamos algo escépticos al entender que, frente a la pizza, la lasaña y los vinos toscanos, nuestros humildes aborrajados quizá poco o nada tengan que hacer, pero no crean. En Florencia se originó en la segunda mitad del siglo XVI el movimiento artístico denominado Renacimiento. Se considera a esta ciudad uno de los destinos más deseados del mundo. En 1982, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Destacan obras medievales y renacentistas, como la Cúpula o Domo de Santa María del Fiori, el Ponte Becho, la Basílica de Santa Cruz, el Palacio Becho, y museos como los Uffizi, el Barguelo o la Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel. El duelo gastronómico arranca por fin. Filipo inicia con una trilogía, una conjugación imperdible de platos toscanos, como son la pasta, la pizza mayalona y el plato de un país invitado para la ocasión, Ucrania. Todo matizado con vinos de denominación de origen, por supuesto toscano. Y como entrada principal, los aborrajados, de la mano de Ana Julia, quien con orgullo y sapiencia, porta la bandera de nuestra patria chica, Opa Llano. Los fogones se encienden, las cacerolas y en ellos los ingredientes toscanos, inician luego lento su magia. Mientras tanto, Filipo, seguro de sí, va ilustrando lo que prepara, platos nada desconocidos, los que de hecho forman parte de las cocinas y de la gastronomía colombiana y mundial desde hace décadas, como no podría ser de otra manera, tratándose de la imbatible gastronomía italiana. Y después tenemos un plato ucraniano, que ayer la noche nos hicieron un plato de la Ucrania. Ucrania. ¿Qué contiene? Contiene una placa de carne con dentro del río y de la carne macinada. ¿Qué estáis preparando? Pasta con panna y salmón. Pasta asciutada con panna y salmón. Panna y salmón. Oh, maravilloso. Oh, qué rico. Oh, qué rico. Es riquísimo. Dos minutos y es pronto. Al dente. Al dente. No scotta, no troppo gotta. Pero aquí no se huele bababosa. Eh, no, eh. Venga, no sé decirte que está acá. Filipo tiene varios as bajo su manga. En esta ocasión somos los afortunados en degustar uno de sus platos preferidos de origen ucraniano. El olufsi. Una col rellena en un claro tributo al pueblo de Ucrania, abatido por una guerra que parece no tener fin. El envoltorio puede ser de col, incluso de lechuga, o espinacas, o de hojas de parra. Florencia fue fundada por Julio César en el 59 a.C. Se encuentra atravesada por el río Arno y sobre este se ubica el Ponte Becho o Puente Viejo. El puente más famoso y antiguo de Florencia, de origen medieval. Fue remodelado durante el renacimiento y fue el único puente que sobrevivió a los bombardeos nazis de la ciudad. Hoy constituye uno de los símbolos de la ciudad de Florencia. El puente de la ciudad de Florencia es un dominio de roco, con un pederito. Ah, tuve. Sí, la vía alterna. Listo, ¿eh? Sí, qué va a hacer. Listo el pollo de Sijo de Colombia. Listo el pollo. Chorizo. Eh, sí, chorizo. Ale. L'unión de las culturas. ¿Cuál es la cultura? L'unión de las culturas por la paz en el mundo. Por la paz en el mundo, así es. La paz en el mundo se inicia a la tabla. Sí, o sea que sí podemos entendernos. Si Putin e Zelensky andassero a cena insieme, probablemente risolverebbero todo, ¿no? Colombia e Italia estamos aquí unidos por la paz. A través de la gastronomía, el arte y la cultura. Y tu hospitalidad, Filippo. Claro, justo, justo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Culminado los elaborados y a la vista sabrosos platos de Filipo, inicio decidida con nuestro emblemático plato. Sus ingredientes son sencillos. Harina, plátano maduro, leche, sal, azúcar, queso, aceite para freír. Debo decir que en este caso a falta de plátano maduro, utilicé banana. Entonces ahora se depositan aquí de a dos porque la cosa está más allá. Y se vayan con la vida. Y dicen, los últimos los haces tú. Ok, ok. No, no, para que no se vea, pero es porque si no, para que no se vea. Eso me vaya a estar. ¿Eh? Cuando se vea, exacto. Cuando se vea solo me va a estar. ¿Ah, como le pregunto? Ya. El cambio ya estando así, ya no sé qué idea, ¿eh? La gente ya sabe. Que se mete la cuchara, mira, 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 mira. Está dentro, exacto. Y lo es como... Y lo es como... Con mucho, y lo es como... Que va a estar aquí. Aborrajados colombianos en Florencia. La tierra del renacimiento. ¿Sí o no? Eso es el costo bueno, eso ya la colina en boca. La colina en boca, voy a pasachar. Bueno, Felipo, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo vamos con esos aborrajados? ¿Cómo se llaman? Aburrajitos. Aburrajitos. Aburra... Aburraj... 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 Aburrajados. Aburrajados. ¿Qué aburrajados? Aburrajados. A mí se hace un alfato, no, se repetimos. Aburrajados. Sentados a manteles, conversando y compartiendo sobre nuestras culturas, Felipo aprueba sin miramiento alguno los aburrajados. Los come con gran sorpresa y gusto. Al fin y al cabo, se trata de un gastrónomo fogueado. Basta su aprobación para que de manera inmediata nos anuncie incluirlo en su exclusiva lista de platos internacionales, los que él disfruta, a la vez que enseña y replica entre sus amigos invitados nacionales e internacionales. Nuestra mula Tiburcia, que es vegetariana, no cabe de la dicha ante este logro de la cocina patoja, en la región donde nacieron el Dante, Miguel Ángel, Da Vinci, Galileo, Rafael, Bocascio y Maquiavelo, entre tantos. Ella que no es tan mula como parece, también se hace la pregunta de si es la comida toscana, sus incomparables paisajes o el ambiente ensoñador, lo que ha inspirado a tanto creador nacido aquí, de una forma tan natural, pero tan asombrosamente natural, como se mecen las espigas del trigal, con las suaves ráfagas del viento toscano. ¿Cómo se llaman? Aburragidos. Esta es la gastronomía colombiana en la tierra del renacimiento. Aburragidos. 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 Aburragidos.